Iniciaremos el acto con la entrega de los sobres por cada uno de los postores en el orden en que fue anunciada su calificación. Postor Celeo Redes SL, Interconexión Eléctrica SAESP, Conel Sur, SAC, Alupar, Inversiones Perú, SAC, Aages Development, Canadá, Inc. Cobra, Instalaciones y Servicios SA. Vamos a proceder a abrir los sobres número 2 que contienen la oferta económica. Procedemos a determinar el ganador de concurso. El comité adjudica la buena pro al postor Cobra, Instalaciones y Servicios SA. Una gran satisfacción, alegría, la verdad que una sorpresa también poder estar ganando esta buena pro y haber ganado de esta manera. Entonces, mañana nos tenemos que poner a trabajar y a sacar el proyecto adelante. Muchas gracias a todos. El Perú primero